Que el Dios de la paz, de la vida y del amor esté con todos ustedes. La sinodalidad es un camino, es un proceso en construcción. La sinodalidad es la llamada que el Papa Francisco ha hecho a toda la iglesia al convocar el sínodo sobre la sinodalidad. Esto afirma la hermana Laura Vicuña Pereira Manso, que trabaja en la Amazonía y que participó en el sínodo de la Amazonía. Y que estuvo recientemente en la abertura del sínodo en Roma. Ella nos dice que se trata de escuchar a Dios. Esta religiosa brasileña nos habla de escuchar a Dios con una actitud que hace posible vivir en fidelidad creativa el evangelio. El proceso desencadenado con el sínodo es un camino impregnado, lleno de esperanza y de muchos desafíos, de muchos retos, para superar la autorreferencialidad y ser una iglesia en camino. No se trata de que la iglesia se acaricie a sí mismo, sino que se trata de que dé respuesta fiel a Dios y al mundo. Ser una iglesia en camino, esto exige respeto y acoger la diversidad y las diferencias, viviéndolas en espíritu de comunión. Según la religiosa, el proceso sinodal con el tema de la sinodalidad es una invitación única a vivir. No podemos olvidar que la iglesia se basa en un caminar juntos, en actitud de discernimiento y de conversión permanente. Esto es lo fundamental, ser iglesia, ser pueblo de Dios. 50 años después del concilio Vaticano II, nos dice esta religiosa representante de los pueblos indígenas, en la conferencia eclesial de la Amazonía, la iglesia bajo el soplo del espíritu, refleja su naturaleza. Ser iglesia, pueblo de Dios que camina unido bajo la guía del Espíritu Santo, este espíritu que hace nuevas, todas las cosas. Por eso nos llama a esta religiosa en su experiencia a dejarse interpelar, a dejarse cuestionar por los pobres y los últimos, para caminar juntos como una comunidad de fe que cree en el resucitado, a pesar de las situaciones de muerte que hay en el mundo. Y nosotros decimos, a pesar de las situaciones de muerte sociales, políticas que hay en nuestra Guatemala. Hacer testigos de esperanza, testigos de la fe, en el vivir profundamente la caridad que compromete con la justicia, con la verdad y con la paz, esta caridad que es el vínculo que nos va ayudando a recorrer los caminos que recorrió Cristo, nuestro Maestro. Y estamos siempre en una actitud de aprendizaje. La iglesia necesitaba acercarse y tocar esta realidad, dice ella, con los pies desnudos, reconociendo las semillas del verbo, las esperanzas y los desafíos que los pueblos originarios, que los pueblos, que los pueblos ancestrales, que los pueblos indígenas, enfrentan diariamente. Tal es el caso en nuestra diócesis de la etnia Chortí. Y sobre todo, la represión gubernamental por defender la tierra, que en estos momentos sufre la comunidad quechí en el estorno. Hay que reconocer todo esto como semillas del verbo. Dios está presente aquí. Esta religiosa nos habla de que tenemos necesidad y hemos de ser provocados a ser una iglesia en salida, una iglesia samaritana, una iglesia así como Verónica, que sale al encuentro de Jesucristo en el viacrucis de su sufrimiento. Una iglesia como la Magdalena, que se convierte en testigo de la resurrección y que se pone al servicio de los pequeños y de los que quieren recorrer el camino del Evangelio. Una iglesia en escucha, en discernimiento constante, en participación. Y el punto de partida de la sinodalidad es la escucha. Y este exige discernimiento constante en participación. Escucha atenta del Espíritu de Dios, que se manifiesta en todos los tiempos, en todo lugar y en toda cultura. Esto es importante. Una iglesia que va dando testimonio. Una iglesia que está llamada a repensar la forma de organización de las iglesias locales, de nuestras diócesis, articulando y facilitando espacios sinodales y generando redes de apoyo solidario y descentralizar las formas del ejercicio de la sinodalidad, ser respetuosos y atentos a los procesos locales, sin olvidar el vínculo con las demás iglesias hermanas y con la iglesia universal. Vientos refrescantes soplan en nuestra iglesia. Vientos refrescantes soplan en nuestras iglesias locales, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. And embora nosают. Gracias.